Pone la cara, cumple una función, se hace responsable de eso, pero también no está bueno toda esta cuestión. Y sinceramente nunca hice ninguna denuncia por lo que ocurrió, porque también amenazaron a mi hija, por la cual tuve miedo, obviamente, y tengo una familia atrás. Yo, ustedes también tienen una familia atrás, él fue testigo que las personas que, dos personas fui a Buenos Aires para hacer la reincorporación, fueron reincorporadas, por más que una de las personas tenía una universidad, tenía dos puestos, pero eso también quiero que lo sepan, ¿no? Porque en el diario salieron solamente los despidos y la responsable de la atrapada. Está bien, primero nosotros como gremio, como organización gremial. Pero el gremio fue el que ocupó y el gremio fue el que... No, no, está bien, pero nosotros jamás amenazamos a nadie personalmente y tenemos esta actitud de patoterismo, o sea, si vos tuviste amenaza de eso, creo que tenía que haber en el ámbito privado, algún... No, no, no fue ámbito privado. No creo que hayan sido los... No fue ámbito privado, no fue ámbito privado. Que sí, que sí se tomó el sector, porque teníamos compañeros de gremio, que son familias, esto no es una cuestión política, no es una cuestión de un papel. Son familias que se quedan sin trabajo. Yo lo entiendo y a los chicos les expliqué que yo trabajé toda mi vida en el ámbito privado y en el ámbito público. Renuncié al ámbito público porque no hacía nada. Y en el ámbito privado también fui despedida. Y sé lo que es ser un despedida. Pero también sé que se traspasa la cuestión laboral a la personal y la amenaza que yo tuve fue en la oficina donde trabajé. Y la agresión que sufrí fue en la oficina que trabajé y estaban todos los compañeros, que me acuerdo que estaba Rechimón, que fue quien me habló. Y estaban todos los compañeros, estaba Luciano y otros compañeros más, que me agredieron. Entonces, te lo tengo que decir y está así porque hay documentación del hecho. Nosotros como Rechimón no nos vamos a hacer cargo de las agresiones de que algún compañero en una situación de despido pueda llegar a pasarse de tono. Ahora, no creo que la compañera Roxana Rechimón que haya amenazado o que haya... No, yo no te estoy hablando de Rechimón que me amenazó ni nada. Ella estaba presente y te puede decir, Luciano estaba presente. No sé si alguno de los que está acá presente. Yo entiendo la situación. ¿Son situaciones de momento en el que decimos...? A ver, son dos cosas. Primero, de amenaza no me voy a hacer cargo como delegado sindical ni como trabajador porque nunca se realizaron. Lo que vos quizás estás confundiendo que lo tomás como un apiete o como un maltrato son a medida de fuerza, que tenemos derecho a los trabajadores. Sea la toma de la oficina pacífica, sea la protesta fuera de la oficina, sea la asamblea en el lugar del trabajo. O sea, pedirte una reunión en el cual te... Yo entiendo que eso no te puede gustar. Son las herramientas que tenemos los trabajadores frente a... ¿Y sus patronales? Yo no lo entiendo en un pie. Frente a una patronal que vino a arrasar en ese momento con la mitad de los trabajadores de la delegación. Hoy me encontramos peor aún porque directamente la cierran. Creo que la base para que se cierre tiene que ver con los despidos, tiene que ver con el desfinanciamiento que hemos tenido como organizadores y vos lo conocés perfectamente porque en tu gestión se produjo un ajuste que tuvo continuidad con el gobierno de Alberto Fernández. Eso hay que decirlo completamente. No, lo dijimos siempre. Lo dijimos siempre porque si hay algo que tenemos desde el gremio es una autonomía política. Gobierno quien gobierne, nosotros defendemos a los trabajadores y a nuestros compañeros que son los que no tienen los votos. Entonces, es una realidad. O sea, que no te guste la medida de fuerza lo puede entender porque lo puede entender, pero es la única herramienta que tenemos. Hoy la situación es que los 15 trabajadores estamos despedidos. En la calle, frente a una irregularidad que ha tenido el Estado y los funcionarios del Estado, que son quienes hacen los actos administrativos, que han mantenido durante décadas a trabajadores en la precarización laboral que hoy permiten este despido. Y obviamente vamos a litigar también en el orden judicial y vamos a también seguir tomando la medida de fuerza porque esto no solo apunta a agricultura familiar. Hoy estamos acá con el acompañamiento para presentarles a ustedes al bloque esta nota y poder tener esta reunión junto, no solo con los representantes o trabajadores de agricultura familiar, sino con los otros organismos nacionales que están sufriendo la misma situación. Esa es la finalidad. Si querés podemos debatir en el momento de que quieras, pero yo les digo, los trabajadores acudimos a la medida de fuerza y a las herramientas que tenemos como trabajadores. Frente a la prepotencia, la ilegalidad, lo injustificado de decisiones políticas que se tomarán en Buenos Aires, se tomarán en La Pampa, se tomarán donde fuese, pero que hay funcionarios que tiran el gancho para que eso suceda. Y son la realidad de las familias, cientos de familias, hoy son casi mil familias que se encuentran frente a esta situación. Acá en la provincia de la Comanda. No, y acá en la provincia de la Comanda. De acuerdo, pero vos, dulceano, no me podés negar lo que te estoy diciendo de las amenazas porque vos estuviste presente. O sea, estabas presente en la... No sé a quién le llamás una amenaza. O sea, vos un reproche de que cuestionar esta función es una amenaza, no tengo la misma concepción. No, la amenaza no fue cuando tomaron la oficina. La amenaza fue cuando se reunieron todos los integrantes de la agricultura familiar que jamás les negué una reunión, y eso lo tenés que reconocer, antes y después de haber estado a cargo de la secretaría. Jamás les negué una reunión. Yo siempre traté de que tuviéramos los recursos, realmente no tuvimos los recursos, y hoy yo no me hago cargo de este gobierno porque no es mi gobierno. Mi candidata era Patricia Bullrich. En lo cual yo conozco, tranquila... Bueno, yo conozco a tu candidato, ahora ha sido otro. Yo reconozco y tenemos... Estamos en democracia y tenemos que respetarnos. Bueno, reconozco que es tremendo que la gente se quede sin trabajo. Pero también reconozco que hay situaciones... No me gusta el tema de despedir por cuestiones políticas. Los dos primeros casos eran un militante radical y un militante del justicialismo. Se reincorporaron los dos. Marcelo y... No sé qué viene... No, te estoy hablando que mi posición es, ante un despido por cuestiones políticas, obviamente que no voy a estar de acuerdo. Si eso es lo que... No, por supuesto. Tenemos un diputado provincial, no estoy de acuerdo, sería gravísimo. Es lo que está impulsando el gobierno... Pero, ¿sabes lo que me gusta? Es lo que está impulsando el gobierno nacional cuando nos indica que todos nosotros somos militantes, quineristas... Quiero terminar. Me alegro que tengas la posición. Sabés que yo siempre quiero aclarar, porque muchas veces se sale y se dice otra cosa. Y nos ha pasado. Con nosotras dos nos ha pasado. Entonces, teniendo la experiencia que tenemos, quiero que... Las tengo que tener, porque uno ve la vaca cuando se quema con leche, ve la vaca y llora, y la verdad que es así. Ya, perfecto. Yo voy de frente, no me reconoce. En realidad, nosotros te venimos a pedir una reunión, no solamente a vos, sino a todos los diputados del bloque. Ningún problema, acá está Enrique Cuán, que es diputado también. Creo que... Para nosotros es preocupante esta situación y estamos pidiendo una reunión. Lo que haya pasado en la gestión anterior, y esto te lo aclaro como dirigente gremial, que en ese momento yo era secretaria gremial. Vos contala como quieras, los compañeros estaban despedidos. O sea, a ver, después, si se tomaron medidas, si en el fragor de una discusión o algún compañero emitió alguna amenaza, no nos podemos hacer cargo de las cuestiones personales de los compañeros. Qué lástima que nos defienda a una mujer, con la agresión que ha recibido. Y yo defiendo a mis compañeros, que fueron yo y vos pusiste la mocha. No, no pusiste ninguna mocha. O sea, vos pusiste el gancho. Así que bueno, te dejamos la nota, dame el recibido y nos retiramos. No, 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 no nos pongamos en esa posición. No, 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 no Música